La líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, se reservó el derecho a declarar sobre las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero que le fincó la Procuraduría General de la República. Pasado el mediodía, Elba Esther Gordillo compareció tras la reja de prácticas judiciales del Juzgado Sexto del Distrito en Materia Penal, con sede en el Reclusorio Oriente, junto con sus pausados vistiendo la indumentaria beige de los internos del sistema penitenciario. Declaro, me reservo mi derecho. ¿Lo voy a escribir tal cual usted me lo redacte? Sí, sí, me reservo el derecho. ¿Me reservo el derecho? De declarar cualquier interrogante que se quiera hacer y para lo cual nombro a mis abogados a realizarlo. Declarar cualquier interrogante que se quiera hacer. Y respecto a los hechos, ¿quiere usted manifestar algo respecto a los hechos? No tanto en los interrogantes, en los hechos. No, prefiero que los abogados gusten. ¿Me reservo el derecho de declarar cualquier interrogante que se quisiera hacer? ¿Así? ¿Cómo? En relación a los hechos. En relación a los hechos. Muy bien. Gordillo y sus coacusados se acogieron al derecho de no autoincriminarse previsto en el artículo 20 constitucional, luego de sostener una breve plática con sus abogados defensores. Además, los tres inculpados solicitaron la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, que vence la noche del próximo lunes 4 de marzo. En esta fecha, el juez Alejandro Caballero Bertis decidirá si les dicta auto de libertad o de formal prisión y en este último caso enfrentarían un proceso penal. Ahora, por otra parte, en términos del artículo 154 del Código Federal de Procedimientos Penales, les hago de su conocimiento que en relación a su libertad personal, les informo que por tratarse de los delitos que se le imputan, que son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los mismos están catalogados como graves en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, tanto en su fracción primera, inciso 33, y fracción segunda respectivamente. En tal virtud, no tienen derecho a gozar de su libertad provisional y tendrán que estar sujetos internos y seguir su proceso en esos términos. ¿Sí? ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta, alguna duda? De mi parte no. Muy bien, ¿no? Muy bien. La audiencia en la que la líder magisterial Elba Esther Gordillo Morales rindió su declaración preparatoria se transmitió a través de un sistema de circuito cerrado de televisión, instalado frente al acceso del área de juzgados federales en el reclusorio Oriente. Tengo un problema de salud, que amerita que yo esté supervisada por mi médico, carezco de un riñón. ¿Que amerita estar supervisada por su médico? Sí. Tengo un solo riñón y padecí hepatitis C. ¿Cómo? ¿Tengo un solo riñón? Porque el otro lo doné. ¿Padecía o padecía hepatitis? Yo doné un riñón y únicamente... ¿Le recuerda cómo me declaró? Sí. ¿Tengo un solo riñón? Porque el otro lo doné. Así es. Mismo que requiere atención. ¿Mismo? Que requiere atención. Mismo que requiere atención. Así mismo, quiero decir... ¿Qué quiere atención? Que solicito que mi médico... ¿Qué quiere atención? Perdón, es que soy una acelerada. No, 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 no se preocupe, está bien. Así mismo solicito que mi médico... A ver, si lo podría sintetizar. Estoy solicitando la atención médica de mi doctor, que sabe qué puedo comer, qué no puedo comer, por problema renal, por problemas de que tuve hepatitis C y padezco hipertensión. Así solicito que mi médico pueda atenderme. ¿Sí? ¿Y ver mi alimentación? En el interior. A efecto... Usted me dice si concuerdo con lo que usted está manifestando. Sí, por favor, perdón. Sí, a efecto de verificar mi sano estado físico. Mi sano estado físico. Y la alimentación adecuada y los medicamentos que debo tomar. Mi alimentación adecuada y los medicamentos que debo consumir. Consumir. Muy bien. Elba Esther Gordillo fue detenida este martes por lavado de dinero y desvío de las cuentas del gremio, que hasta el momento suman 2.600 millones de pesos, con los que pagó cirugías estéticas, dos residencias en California, Estados Unidos, viajes en aeronaves privadas, compras en tiendas de lujo y galerías de arte, con apoyo de colaboradores que triangularon los recursos. Isayas Pérez, El Universal Televisión. Señora Esther Gordillo, ¿necesito hacer alguna otra manifestación en su diligencia? No, yo no me la quisiera pedir un favor. ¿Mande usted? Si es posible. Me gustaría tener el nombre de mis abogados. Disculpenme. En su momento se los proporciono. Por favor. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Dónde está una manifestación?